Oye, 4, 4, 4 Oye, voy a rapearles algo, no sé si sea cierto La vi brillando, dando flow lejos en su concierto Tres cuatros en su nombre, bebé, qué bien te recuerdo Te busco aterrizando apenas baja al aeropuerto Se va trending cuando sube, su estilo no tiene copia Ey, la catedral y la parroquia Yo ya tiraba versos antes que saliera un Nokia Pero ella en una pista sí me deja boquia Abierto, ah, uno así es en el desierto No sé si corresponda pero soñaré despierto Si le tiran todo fino, si la tocan estás muerto Y si no la ven conmigo es porque no era mi momento Dime tú en dónde estás Yo quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber de ti Dime tú en la puerta, mil putas detrás de él Yo quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber de ti ¿Vale? Tres cuatros en su concierto Quiero saber de ti